Nosotros, sueltos, ¿cuándo va a pasar? Ni Rusia, ni Oxford, tengo la nacional Yo no soy Rusia, ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar Bebé, y que la bajen Y cuando quieras más que me mandes mensaje Pa' que la pruebes y le cuentes que la traje A tus amigas que le encanta irse de viaje Evita, dale, vení, próbame Tengo la receta que no saben Hagámoslo que los cuerpos les caen Entre las puertas, las manijas y las chaves Dicen que hay cacerla, que van a traerla Que no son baratas Un chapo ni te cobro, te lo hago de onda Te lo hago por nada Más caro no poder tenerte Aquel cuatro patatas Y hacerte puré de papá Me fui Y ahora tengo que volver a darle fuego Si me conocen por haber creado el juego La historia que yo cuento es pura del tablero Sé que intentaron inyectar y no pudieron Y eso lo sabe a quién le duele, a quién le di Yo creo que es poco lo que de mí te dijeron Yo tengo algo más de mí para decir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí O no compres con lo que te vendieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mí Que no te vacunen por mí Turno nuevo para enero o febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Y mucho menos que te agarre el COVID Yo quiero pincharte antes que ese gil Esa es tu oportunidad de vivir Con esta droga que no es pa' dormir Ni tiene efecto secundario retorcido Ni los rusos ni los gringos te la van a conseguir Así que beba, olvídate de los 100 más Y de las otras píldoras que vos querías pedir Ya, ya, ya Llámalo al 0800 albisa O albis y por ta 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 Línea disponible pa' que te inmunices Así que sin ta 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 Que no te hagas reña pa'l Una gripe para ta ta Y te hagas tirar la patata No, no Que no te vacunen por mí Vení a casa que te lo hago for free Un pinchazo y yo puedo I've got Coles And only all the Sabes que te la van a pedir Genro Yo no soy Rusia ni Oxford mi amor Pero igual te quiero vacunar Nunca te encuentre Un pinchazo Un pinchazo Un pinchazo Ni los guay No